¡Suscríbete al canal! El tráiler de Eris Morn, bastante importante y además también de reunir otras noticias en ese vídeo, os he subido otro vídeo explicando el final de esta temporada, que hacedme caso que es mucho más que la revelación de que Fer Winter era el hijo de Rasputin y que murió, ¿vale? Fer Winter era mucho más que eso y si no habéis visto ese vídeo os lo recomiendo muchísimo, pero al margen de eso ahora sí, vamos a comenzar con ello. Comenzando con el reinicio y las novedades de esta semana, de fondo estáis viendo el progreso actual de las pirámides y lo que les queda para llegar a Saturno. Y bueno, ya habéis visto el teaser, si no echadle un vistazo al vídeo de antes en el que lo analizamos y sacamos un montón de datos interesantes incluyendo de dónde viene la música, o sea, hacedme caso que hay cosas que la gente se ha perdido y en ese vídeo intento reunir la mayoría y si no en los comentarios seguro que lo habéis dejado vosotros. El caso, de fondo estáis viendo el progreso y por lo que he escuchado por ahí en algunos comentarios ya hay, o sea, ya han lanzado la cinemática, así que voy a reiniciar el personaje y voy a volver a lanzarlo y a ver si me aparece a mí dentro del juego. Si no, pues supongo que la habré descargado y la habréis visto antes o después, porque de todos modos ya se había filtrado hace semanas, así que pues eso, en principio ya incluso la debo tener por ahí por el PC, solo que me da para buscarla. Ahí está, ahora sí la tenemos. Supongo que había entrado muy rápido antes de si no me había aparecido, pero hey, voy a hacer silencio y ahí podéis escucharla. Y sí, solo era eso, o sea, para los que hayáis estado escuchando lo de la cinemática que se filtró y que esperaba que lanzaran, pues solo era eso en verdad. Pero sí, están más cerca que nunca ya el próximo martes 9 de junio, no solo comienza la próxima temporada, sino que van a revelar también el próximo gran capítulo de Destiny 2, es decir, la próxima gran expansión que lanzarán en otoño, seguramente septiembre u octubre, que son las fechas en las que suelen hacerlo. Dicho eso, vamos a pasar con las novedades y antes que nada tengo que deciros y recordaros a los que no os hayáis enterado que esta es la última temporada, perdón, la última semana de esta temporada de los dignos, ¿vale? La próxima semana no estarán disponibles ni los triunfos, ni los sellos, ni muchas de las recompensas, por no decir todas las de esta temporada, ¿vale? Con quizás alguna excepción. Abajo en la descripción os voy a dejar un link a un artículo que os mostrará todas y cada una de las cosas que desaparecerán al terminar esta temporada. Ahora, continuando con el reinicio, respecto a actividades poderosas, recompensas, sitio y demás, empezando con las de la torre, tenemos la del nómada, que os pide completar 8 contratos de gambito. El juego de Thor nos pide completar, bueno, obtener 5000 puntos de experiencia para el clan, el armero 8 contratos de la armería, Shaxx 8 contratos del crisol y Zabala 8 contratos de la vanguardia. Luego el punto crítico esta semana podréis encontrarlo en la zona muerte europea. Y me parece, si no recuerdo mal, que también está disponible aquí el desafío del, ah no, pues no, el del estratega. Ah, de hecho sí, aquí lo tenemos, también tenemos el del estratega aquí en el búnker de la zona muerte europea. Así que aquí tenéis ambos desafíos, suerte con ello y con las recompensas. Luego en cuanto a crisol, esta semana tenemos los modos de juego calcinación por equipos y duelo. Y como siempre os pedirán completar 4 partidas de este par de modos para el equipamiento poderoso y de cualquiera de estos 4, bueno, de hecho 5 modos, contando con la supervivencia solo, para obtener el equipamiento hito. Así que suerte con ello. Y recordad que el hito es importante, ¿vale? Los que quizás seáis más nuevos, eso merece la pena ahora. Luego en cuanto a gambito, como siempre, os pedirán completar 3 de estas partidas para obtener el equipamiento hito. Recuerdo que merece la pena ahora que es hito, ¿vale? Aunque no sea lo mejor. Dios, ¿cuánta gente tenemos aquí en la torre rodeándome? Así que shoutout a todos estos suscriptores. Se han sacado el menú sin darme cuenta ahí un momento y no esperaba encontrarme todo eso. Pero ahí, continuando con el reinicio. Pasando a los asaltos, esta semana os... Es probable que sea la última semana en la que podamos escoger los asaltos, ¿vale? Así que si aún tenéis que sacaros el sello de los Gran Maestros o simplemente queréis disfrutarlos, sacar recompensas, aprovechad. Porque puede que la próxima temporada lo quiten. No estoy del todo seguro porque me pareció escuchar, no sé si en una entrevista, que de algún modo continuarán con esta dificultad. Pero me parece que no contará para el sello, al menos, ¿vale? Así que contad con esas cosas. Entonces, de fondo en pantalla podéis pausar un segundo el vídeo si queréis leer más detalladamente los modificadores que hay esta semana para los distintos. Y bueno, de hecho, depende de cuáles cojáis, tiene otro tipo de modificadores dependiendo del jefe. Luego, en cuanto a los asaltos de vanguardia, como siempre, os piden completar tres de estos utilizando el elemento de esta semana que es quemadura de arco. Luego, en cuanto al resto de ocasos de esta semana, tenemos árbol de probabilidades, voluntad de los miles y uno más de la camada. Terminados con eso, me parece que... Oh, sí, pasando a la luna, que ya se me estaba olvidando. Tenemos al reinicio de Foso de la Herejía y la incursión Jardín de la Selvación, así como el equipamiento Ito. También tenemos la misión El Más Allá y las cazas de pesadillas de Fogoth, Crota y El Fanático. También, por cierto, se han reiniciado las aventuras de caza pesadillas, que os pide derrotar a 30 pesadillas en el puerto. Y también, Llamada de la Luna de Eris, que os pide completar cuatro contratos semanales. Dicho eso, ahora sí, hemos pasado por casi todas, así que vamos a ir rápidamente al desafío ascendente de esta semana en Ciudad Onírica. Luego, para ir al desafío ascendente de esta semana, tendréis que dirigiros al litoral, ¿vale? A la entrada del jardín y, de hecho, entrar en los jardines, ¿vale? Recordad activar la tintura para poder ver el portal, ¿vale? Ahora mismo no la tengo activada, pero os mostraré exactamente dónde aparece. Las tinturas se las podéis comprar a uno de los vendedores de Ciudad Onírica, además de buscarlas aleatoriamente. De hecho, ya os subí vídeo de ello, ¿vale? Pero en caso de que seáis nuevos y no sepáis de cómo va la vaina. Entonces, activáis la tintura y os venís aquí a los jardines. Y detrás de la roca que os mostraré ahora encontraréis el portal. Por cierto, hay una serie de huevos que se pueden romper ahí, ¿vale? Con el arco Termina Deseos. También os mostré guías de cómo obtenerlo. Y, bueno, básicamente llegáis aquí, bajáis de la Sparrow y aquí detrás de esta roca encontraréis el portal. Luego, pasando a Eververso, antes que nada os recuerdo que la próxima onceava temporada, de hecho, el próximo martes 9, se aplicarán los cambios a Eververso y muchas cosas empezarán a cambiar. Y no solo vendrán cambios la próxima temporada, sino en la doceava también. Y cambiarán bastante las cosas. Ya os he hecho vídeos destacando todo eso y mucho más que nos han revelado sobre los próximos grandes cambios. Pero, hey, pasando a los ítems de esta semana, tenemos Lealtad Cambiante para Blues, Roca Polvorienta. Tenemos el gesto exótico Yo te llevo, para los que hacen carries. Tenemos Necrosis para la reclusa. Por cierto, nunca le he echado un vistazo. Vamos a echarle un rápido vistazo a este, teniendo en cuenta que es una arma tan usada. Aunque, hey, hay que recordar que la próxima temporada ya, bueno, la temporada doceya, no es que vaya a ser muy útil este arma. En fin, luego tenemos Entrada a Cabal y el resto de ítems que están siempre. De fondo, por cierto, ya podéis ver los que se pueden comprar con plata. Y como siempre, si queréis verlos más al detalle, siempre podéis pausar un segundo el vídeo para verlos mejor. Esta semana, si no me equivoco, debería haber venido este diseño de aquí. Ahora saldremos de dudas. No estoy seguro, pero creo que sí, porque no lo hemos visto en toda la temporada. Y recuerdo haberlo visto en Today in Destiny, así que dejadme predecir eso y ahora saldremos de dudas. En fin, de fondo veis los últimos ítems de plata y... Así es, ahí lo tenéis. ¿Habéis visto cómo predico? Tío, soy un crack, soy el mostradano de Destiny. En fin, aquí lo tenemos. El diseño, da lo todo, paradas de picas. Está muy guapo, merece la pena. No sé si lo voy a pillar porque quiero ahorrar algo para la temporada que viene. Os recomiendo hacer lo mismo y no gastar todo el polvo que os queda para ver qué onda con lo que traiga en la próxima temporada. Pero bueno, al margen de esto también tenemos la Sparrow Comandante Urbano. La nave Alas de Obsidiana. Y la carcasa que se utiliza CLVS241. Además también del gesto rodear los hombros. Y bueno, eso es todo en cuanto a ver verso esta semana, ¿vale? Como os he dicho, si queréis ver mejor lo de antes podéis pausar un segundo. Y hey, shoutout a todos estos suscriptores. Joder, cuánta peña. Es que no puedo ni hacer gestos con tanta peña aquí ahora mismo. O sea, podría hacerme un vídeo simplemente interactuando con toda esta peña, pero ahí estamos. Shoutout a todos estos suscriptores. Y a vosotros también, por estar aquí y aguantar todo el vídeo. Por cierto, Bunchy recientemente ha subido un artículo de Black Lives Matter que os recomiendo echarle un vistazo, ¿vale? Ya han reunido varias webs donde podéis informaros mejor de cómo ayudar, cómo donar y cómo soportar esta causa, ¿vale? Porque, bueno, no voy a liarme ahora a explicar todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Tiene que ver con la muerte de George Floyd. Pero para... O sea, mucha gente se cree que tiene que ver solamente con eso. Pero obviamente tiene que ver con mucho más que eso, ¿vale? La gente no está saliendo solo por eso. Es por mucho más. Es en plan un basta, ¿vale? Y si os estáis dando cuenta, pues todo el mundo está participando de una forma u otra. Y creo que es que es necesario, ¿vale? Porque es que hasta ahora han seguido tal y como han estado y siguen ocurriendo estas cosas. Y me parece que es el deber de todos y la responsabilidad de todos, pues, el expresar cómo nos sentimos respecto a esto y el hecho de que no vamos a permitirlo. Pero, bueno, al margen de eso también, bueno, sí creo que lo dejaremos para otro vídeo, ¿vale? Vamos a terminar con eso y eso. Tenéis link para informaros mejor abajo en la descripción. En fin, última semana de esta temporada. Esperemos que la próxima se animen las cosas con unos doritos, ¿vale? Y como siempre, os mantendré informados de todo. Como os he dicho antes, el teaser de Eris que hemos visto recientemente es prácticamente la primera gota de una pedazo de tormenta de noticias que está a punto de caer, ¿vale? De ahora hasta septiembre, octubre, que lanzarán la próxima expansión. Así que muy atentos al canal, suscribíos, activad campanita, seguidme en Twitter también, ¿vale? Estad bien al tanto y eso, os mantendré informados. Dichos o guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Se haya servido y ayuda. Espero que te hayáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.